hola mi nombre es enrique corral yo soy psicólogo especialista en adicciones y hoy te vengo a hablar acerca de cómo dejar de consumir drogas y alcohol sin tener que internarte en un centro o en una clínica de rehabilitación es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas que tienen o han tenido problemas con lo que son las adicciones en algún momento han considerado tener que internarse o sea o esta opción se ha puesto sobre la mesa no ahora el estar encerrado en un lugar en un tratamiento residencial sea el lugar que sea aún así teniendo las comodidades que que pueda tener este lugar como los la alberca yacuzzi caballos lo que sea pues no es del agrado de casi ninguna persona no es desesperante porque no decirlo hay que ser realistas el estar des el estar encerrado es desesperante es difícil es complicado y hoy por eso hoy hoy yo te he preparado un tema te he preparado esta plática que te va a ayudar a a considerar otras opciones antes de verte en la necesidad de tener que ingresar a una clínica o a un centro de de rehabilitación ahora por otro lado si estás pensando en este momento dejar de consumir alguna sustancia o varias sustancias como lo son el alcohol y las drogas es porque muy probablemente ya tengas un problema y te tengo que decir dejar de consumir sustancias psicoactivas que te están causando problemas no es nada fácil quisiera decirte que si no pero realmente sería un mentiroso no es fácil si a veces le tiene que invertir tiempo mucho tiempo esfuerzo y en algunos casos inclusive hasta pues hasta dinero ahora existen definitivamente centros de rehabilitación y clínicas que si te pueden ayudar totalmente de acuerdo pero como te vuelvo a repetir no es nada fácil tomar esta decisión de internarte no internarte pues unos meses y dejar dejar pues todo lo que tienes no por un tiempo ahora en el mundo existen innumerables métodos para dejar de consumir aunque no existe hasta ahora ningún método que te garantice que vayas a dejar de consumir la cura de las adicciones todavía pues no existe sí pero si es importante que conozcas cuáles son estos métodos y cuáles son los métodos más efectivos que hasta ahora que hasta ahora existen no ahora estos métodos que yo te voy a mencionar precisamente son hasta ahorita los los más efectivos hasta ahorita son los que más resultados han dado no y esto yo te lo te lo podría comprobar con estadísticas con datos empíricos con estudios pero pues no creo que sea necesario hoy hoy no lo voy a hacer hoy voy a apelar a la experiencia bueno no a mi experiencia sino a la tuya hoy voy a apelar a tu experiencia te voy a invitar a que reflexiones y a que pienses acerca de si alguno de estos métodos que te voy a presentar a continuación le han servido a algunos de tus familiares algunos de tus amigos o algunos de tus conocidos si conoces a alguien que les haya funcionado estos métodos muy bien el primer método que te voy a presentar es el de doble a o el dna alcohólicos anónimos se supone que es para alcohólicos y narcóticos anónimos se supone que es para adictos a sustancias psicoactivas como lo son pues las las drogas no aunque el alcohol también es una droga esto no siempre se respeta en los grupos esto no quiere decir que solamente puedas ir alcohólicos anónimos o a narcóticos anónimos ve al lugar en donde tú te sientas mejor si estos grupos son de autoayuda lo único que te van a pedir estos grupos este es el requisito de querer o tener el sincero deseo de dejar de consumir si ahora estos grupos son muy conocidos no dudo que ya hayas escuchado acerca de estos grupos si pero bueno estos grupos manejan un programa de 12 pasos y 12 traiciones este programa déjame decirte que es hasta ahorita hasta la fecha el programa que más resultados ha dado a nivel mundial ningún otro método tiene tantos testimonios de personas en recuperación y de personas que han logrado su recuperación o sea a través de la historia han salido victoriosos de la esclavitud de las adicciones como alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos pero muchos se pueden hacer la pregunta bueno pero si es tan efectivo porque a mí no me ha funcionado una de dos o este programa no es para ti o no fuiste lo suficientemente constante como para pues como para dejar que el programa empezara a funcionarte no se dice que 90 días 90 juntas no esto quiere decir por lo menos los primeros tres meses se te va a sugerir que que no faltes no en las juntas es eso o es 24 7 en un centro de tratamiento no si lo ves así se te va más fácil no pues estos grupos sólo se va hora y media estos grupos no todos los días sí pero hora y media no nadie dijo que va a ser sencillo como método número dos te voy a presentar a la religión si la espiritualidad la fe si así como lo oyes cuántas personas no conoces o no conocemos que han dejado de consumir han cambiado su vida totalmente han dejado las drogas el alcohol si este gracias a la religión yo conozco a muchísimas personas soy católico pero conozco a muchísimas personas que inclusive no son católicos son de otras religiones personas que me ha tocado escuchar sus testimonios gente que han ido inclusive hasta tocarme a la puta de mi casa tengo yo soy católico pero definitivamente tengo que aceptar que todas las religiones te pueden funcionar para para dejar de consumir de tal forma que si no te funcionó doble a si no te funcionó na puedes intentarlo por la religión date la oportunidad quizás este sea el método que a ti pues en lo particular te pueda te pueda funcionar como método número tres te voy a presentar a la psicología si existen muchos que han buscado en la psicología en la psicoterapia la solución a su consumo y lo han encontrado ahora buscar un psicólogo especialista en adicciones es bien importante de preferencia que maneje la corriente cognitivo conductual está comprobado que es la más efectiva aunque te tengo que decir que todas las corrientes te pueden funcionar todas las corrientes te pueden ayudar la idea es que seas constante y que no faltes a tus terapias a tus sesiones los verdaderos cambios los vas a ver a largo plazo no estamos hablando de seis meses a un año ahora el único problema con la terapia es que si no consigues la abstinencia pues no vas a llegar a ningún lado para que la terapia para que la psicoterapia pueda ser efectiva es necesario que que dejes de consumir bien si ya intentas de todo a través de los diferentes métodos que existen y no has tenido resultados positivos entonces puedes empezar a considerar pues el buscar un tratamiento residencial te lo súper recomiendo empezar a buscar un centro de rehabilitación o una clínica especializada en adicciones por eso si quisieras pues más información acerca de estos de estos métodos o si quisieras o si buscas orientación acerca de cómo escoger por ejemplo un lugar para para rehabilitarte te invito a que te comuniques con nosotros con gusto podremos ayudarte podremos orientarte para que tomes las mejores decisiones y puedas encontrar pues la solución a tu problema aquí te dejo mis datos comunícate con nosotros con toda confianza te dejo mi whatsapp para que nos puedas escribir por medio de whatsapp te dejo también un correo electrónico para que nos escribas nos podemos poner en contacto contigo inclusive nos puedes llamar muchas gracias por escuchar el vídeo te pido que lo compartas si crees que te ha servido este vídeo y este bendiciones para ti para toda tu familia y espero nos veamos pronto en otro vídeo muchas gracias